Yo ya estaba acostumbrada sin tu amor Sin tus besos, ni caricias, ni tu voz Había puesto en otro espacio el corazón Por olvidarme de tu tiempo y tu pasión Ahora vuelves y me miras sin cesar Te sorprende cuanto tuve que cambiar Y te olvidas que me hiciste tanto mal Al pedirme de que quieres regresar Vete con Dios, amor Vete por donde vienes Porque puedo ser capaz esta vez De hacerte ver tu suerte Tanto aprendí de ti Que no puedes engañarme Ni al recuerdo llegas hoy para mi Aprendí de que olvidarte Y no puedo negar cuanto aprendí En el arte del amor al ser de ti Y en la misma medida en que sufrí Puedo hacerte mejor Vete de aquí Vete con Dios, amor Vete por donde vienes Porque puedo ser capaz esta vez De hacerte ver tu suerte De hacerte ver tu suerte Tanto aprendí de ti Que no puedes engañarme Ni al recuerdo llegas hoy para mi Aprendí de que olvidarte De hacerte ver tu suerte